Vamos a bailar, vamos a bailar, y vamos a bailar Bueno mi gente, llegó la hora de bailar Comenzamos la besita con la mano Para adelante, para adelante, para arriba, para arriba Para adelante, para adelante, para arriba, para arriba Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Ok mi gente, ahora continuamos, pero con los pies Para que vuelan en el entero, y se le va ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Gracias.